Ya, comenzamos, muchachos. Oye, ay, que me traigan de la cartera mis lápiz labial. A mí me faltó un sticker para el cablecito, si se ve. ¿Quieres lápiz labial? Toma, aquí tienes brillo, ¿quieres? Ya, pero lo que me gusta es puro. Oye, ya que ustedes presentaron su colección prima de otoño invierno, quiero mostrar mi camisa de scalpers que me han preguntado mucho. Es exquisita, como... Bien rica para ti, así que... Oye, chiquilla, nada. De nada, de nada, cuando uno presta algo... Quiero decirles que pesa todo, las quiero mucho, ustedes lo saben. Y decirles también, chiquilla, yo no vine el viernes, po. Sí, po, no vine el viernes. Fui el programa por YouTube. A ver, pues, oye, ahora que está el gerente nuestro, don Gonzalo Cordero, ¿por qué la gente dice que cuando lo ve en YouTube sale cortado? Lo están cortando ahora, el programa no sale como antes. Lo sale entero. No pueden ocupar otro término. Tienen que haber, seguramente, comerciales. Ah, en YouTube dan comerciales. Explícalo. Lo que pasa es que hay distintos planes de YouTube, amiga, en su casa. Si usted ve el YouTube tradicional, tú vas a estar viendo el programa y de repente, por ejemplo, la pati va a decir, claro, a mí me podrá, pum, dice una frase polémica y te tiran comerciales. Ah. Y después retoma el programa. Entonces, ¿dónde lo tiene que ver la gente entero? Acá, antes de más, por aquí. Acá, antes de más. Vean, nuevamente de más. Oye, yo sé que esto va para después, pero ¿te fijaste de esto, Raquel, en esta noticia? ¿Qué acordás? Dice, mujer de 83 años tuvo que dejar de tener relaciones con su amante para no terminar en urgencia, Raquel. Raquel. ¿Apito de qué? Yo tengo, oye. ¿Apito de qué? No sé. Yo tengo, a ver, ahí sí. Yo tengo 65 y hasta el momento no he tenido ningún problema. No, y dice con el amante. Me están tratando el brazo porque se me cortaron los tendones. Cuenta por qué. Pero tengo un traumatólogo maravilloso que le mando saludos de la clínica MED, que no... Cristian Domínguez, espectacular. Sí, hay que ir a ver expertos de hombro y codo, no te digo más general. La gente pregunta... Es que a lo mejor te apoyaste así mucho rato. Claro, porque se te cortó el tendón. Y cuando uno se apoya mucho rato así... ¿Sabes qué? Mira, yo iba súper bien. ¡No! Esa cosa no me la sabía, Pati. Dijito, así, así con este codito ahí. ¿Ya? Como que usted está... No, cuidado. No, señor. ¿Sabes qué? Mira, no, no, es verdad, es verdad. Oye, es súper luna, ¿eh? Debo reconocer que yo iba súper bien con el quinesiólogo. Y después alguien me dijo, tienes que ir primero a un traumatólogo para ver qué es lo que te tiene que hacer el quinesiólogo. ¿Ya? Obviamente, fui, pero antes de ir al doctor yo estaba perfecto ante el traumatólogo. Y me puse en esa posición de la pata. Y cargué el cuerpo en... ¿En serio? Bueno, yo te voy a enseñar... Yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar que con esa postura así, usted tiene cómo, qué es lo que tiene que cargar y no un solo cobo. Pero, ¿me puedes explicar súper en serio? Porque yo me conocía varias poses, pero esa no la cachaba. No, te estaba hablando. ¿Esa es la de los abdominales? Ah, es como la... Ya, es como la del... Claro, pero... ¿El Dami Takarrai? No, 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 sí, es que ustedes están pensando en el... No piensen mal, no piensen mal. ¿En el qué? En el guau guau. ¿Está pensando en el guau? No, no, la del ciclista. Esta es una posición... Esta es una cosa olímpica. ¿Ya? Olímpica. Hay que tener un poquito... ¿O tengo que cambiar mi colchón a los que venden Antena 3? No, no lo vendáis, me botan a la basura, mejor huevo, no se aguanta para la cagada. Qué ordinaria, no. Ya, pero espérate, pero espérate. Por favor, explícame, cojo. Yo soy una mujer soltera. Quiero saber qué posees. Yo te voy a explicar cómo. Yo te voy a explicar cómo. Pero a ver, explícanos, para. No, 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 no es grosero. ¿No es grosero? El día lunes no es grosero. ¿No es grosero? ¿No es grosero? Ahora llegó como... Yo no me estoy refiriendo a nada sexual. No, pero la pose... ¿Quién puso el tema de la señora de ochenta y tantos años? La pati dijo. Sí, tú tiraste lo de la amante. No íbamos a hablar de eso de la señora. Lo cortamos entonces. No, pero dime, ¿qué edad tenía el amante? ¿Qué edad tenía el amante? Veinte y tantos años menos que ella, cuarenta años menos. Oye, espérate. Es que es distinto, veinte a cuarenta años menos. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con ochenta y tres, mira, ahí está. Con ochenta y tres, treinta y siete años. Imagínate, mira, yo les digo algo para que me entiendan. Imagínate él bailando requetón. ¡Tum, tiqui, tum, tiqui, tum, requetón! ¡Eso, vieja, vieja! ¡Mira, mira, mira! ¡Le queda bajar al tarro, le queda bajar al tarro! ¡Te encanta, te encanta, maldo! ¡Perea, perrea, perrea! ¡Tití, tití, tití, tí! ¡Déjale! ¡Pereja! Imagínate a la vieja de centa y tres. ¡Tum, tum, tum, tum! Un empellón que le pegue el cabrón a la quiebre entera. Capaz que tenga problemas del corazón. ¿Pero terminaron? ¿Ella peleó con él o ya no hacen nada? No, llevan tres años, llevan tres años juntos. Ay, pero el gallo debe andar... No, pero ¿qué le puede...? No, ahí hay... Perdónenme. No, a él le gusta cuando ella... Él debe ser de la ISAPRI y la acompaña a ella. Ella tiene una regia de cuenta bancaria. Una regia de cuenta bancaria. Ya, Gonzalo Corderos, están llamando al Consejo Nacional de Trabajo. ¡Escucha! Escucha, escucha. Ella tiene una regia de cuenta bancaria. Y a él le gusta cuando ella se saca la placa. ¡Ay, Pati! ¡Pati! La plata. La plata. La plata, la plata y quito, ¿no? La placa o la plata. La placa. Cada vez que se saca la placa... Vos cállate. Vos cállate porque va a estar endeudado conmigo. Yo no voy a decir nada, no voy a decir nada. Era como el señor de las Naciones Unidas que quería que la niña, que tú te subieras al auto. Yo te dije, ¿quería con placa o sin placa? Claro. Y tú me dijiste, no, ¿con placa, sin placa vale más? ¿Sin placa vale más? Sí, vos. Mira, escúchame. Y la señora, cada vez que él le hacía un movimiento de mentón de la enclinclin, ella termina en urgencia. Por la cadera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cómo se le ocurre a la señora hacer la posición invertida. Claro. No, viste si supuesta la posición. Es que a los 83 te puede venir cualquier cosa, porque si te agitás, por ejemplo, el ritmo cardíaco, igual puede ser complicado. No, no, me dijo, le dijeron, una más, le dijeron, una más. Una más. Una más. Entonces se separaron. Y usted se va a cortar, le dijeron. Se separaron. A lo mejor quiere matarla, pero ¿qué hace con la juta? No, ella dijo, yo me gustaría morir con una sonrisa así, de lado a lado. Ah, sí, sí. Morir en la cama así. Oigan, eso puede ser, como por ejemplo, tú decís que quería morir arriba de un escenario. Correcto. A lo mejor ella quiere morir arriba del otro escenario. Oye, una vez un diputado murió así, en Viña. Sí, po. Ah, esa es la historia con la secretaria, ¿no? De la era de la séptima región. Secretaria. La era de una secretaria de una bomba de benzina de la séptima región. No. Yo digo eso porque fue muy comentado. Pero espérate. Muchos años. Yo conozco, sí, está bueno. Yo conozco el caso de una persona que tenía un restaurante aquí en Chile. ¿Qué? Ya, ¿qué? A ver, a ver. Ya aparecieron los gerentes, así que tenemos que tener mucha tranquilidad en la conversación. Sí, sí. Ya dale nomás, ¿ya? Porque ya se están como preocupando. Yo no. Yo tampoco. Sabes tú que él estaba con un amante en un motel. Ya. ¿Un señor de qué? ¿Un empresario? Sí, pero el señor también era conocido porque tenían negocios. ¿Ya? Ah, ya. Y ya se murió en el acto. No. ¿Se murió en un paro? ¿Había tomado Viagra? O sea, estaba separado, sí. Se murió en un paro. Normalmente cuando toman Viagra y trago, les viene el ataque. Pero es que la Raquel dijo que le vino un paro. Le vino un paro, claro que le vino un paro. ¿Paro cardíaco? Ay, Peñuela, ¿qué te pasa? Pero es que me lo... Es que la junta del fin de semana te ha cambiado mucho. Ya va a pensar. Ya va a pensar. Es la junta, es la junta. Entonces, cuando ella ve que el tipo no hay movimiento alguno, a ella le baja el terror. Y se da cuenta que la persona que tiene aquí está muerta. ¿Con el peso? ¿Y con el peso? No, peso te dije. Qué ridícula. Pati, pero espérate, es que... No, 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 con el... Esta entendió otra cosa, dice el peso. ¿Tú canta ahí? Espérate, espérate, espérate. No, no. No he terminado. Pero imagínate si... Ella, ella toca el botón de alar, del botón para que le traigan cosas, no sé, que tú tocáis para que venga la camarera y le dice, y le dice, por lo que más quiera, ayúdeme, mi hombre está muerto. Pero estaba encima de ella. Claro. O sea, ella no lo pudo tirar para el lado. No lo pudo tirar para el lado. Claro, pero el peso muerto. Porque todo se relaja. El peso muerto es terrible. No, todo queda... Todo se relaja. Tú te mueres y quedas rígido. El peso muerto no puede ser. Pero casi sí que hay rígido, pues vieja. ¿Cómo? No, pero estaba... Llegó la camarera, el dueño del motel, los que hacen aseo... ¿Y lo podían sacar? Porque es peso muerto. Ojo, cuando la persona se fallece, es peso muerto. Pero estaba plano todo, estaba plano. Entre todos tratando de sacarlo. Perdón, te juro que estoy haciendo un minuto de silencio. Espérate, no hagas un minuto de silencio. Velorio. Ah, porque estaba con la amante. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Esto quiero saber yo. Velorio. La víctima que era en este caso la esposa legal con un hijo grande. Ojo, sentada fríamente. ¿Ni una lágrima? No, no. Yo no sabía si acercarme o no acercarme. ¿A la amante o a la señora? No, si la amante no estaba. Ah, porque siempre en el dolor hay una... Llorarte y de ser la amante. No, 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 no. Por supuesto que no. La familia entera estaba destruida. Qué terrible. Y todo el mundo sabiendo cómo había muerto. Lo que pasa es que el caballero era un señor importante, un empresario importante. No podían enterrarlo así nomás. Tenían que ir toda la colectividad. Gloria, ¿me acerco o no me acerco? Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Gloria. Ahí está la iglesia. Gloria. Hoy la música más respeto. Cambien la música. Gloria, por favor. Gloria, permíteme. Lo lamento. ¿Qué es lo que uno dice? Claro. Fuerza, ¿no? ¿Tú crees que yo no lamento, Valdanao? Te dijo. Yo no lo lamento. Ahí murió. Ahí está. Ahí está. ¿Así te dijo en la iglesia? En la iglesia. Yo no sabía si entrar o salir de nuevo. La señora te dijo eso. Te juro, no sabía si entrar o salir de nuevo. ¿Tú crees que yo lo siento? ¿Por cómo no va a sentir como murió? Ahí está. Él quería morir así. Ahí está. Y lo dijo. Calma, calma. Mira, lo hago nada más como... Por mis cabrón. Por mis cabrón. Este hueón se lo merece. Así que yo tengo que estar aquí con Santa como un huevo, Ana. Toda la razón. Es que no te... Toda la razón. No sabés si arrancar o no arrancar. Qué espanto. No, sí, es verdad. ¿Sabes qué? Toda la razón. Porque la ayuda de la persona que yo dije... Bueno, yo fui al funeral. ¿También? De Santiago fui al funeral. Uy, usted ha ido a funerales de... Y ella lloraba. Él murió en el acto, po. Sí. Pero usted es dueño... Todos los otros diputados no hallaban como... Porque estaban todos en el mismo hotel. Acuerda porque te tocaba otra cosa peor. Espérate, ¿fueron diputados, fueron parlamentarios? Sí, pues todo. Entonces la mujer, la viuda, lloraba, lloraba, lloraba. Y yo me acerco y le digo, por favor, deja de llorar. No hagáis el loco. Que todo el mundo aquí sabe que tu marido murió en el mismo acto. Y con la amante. ¡Oh! Pero si ella sabía, espérate. Y en la séptima región, después hacían cola, como es el chileno, en la bomba de encina para conocer a la secretaria. ¡No! A la secretaria de la bomba, porque ella era la amante del diputado. Ajá, entonces hoy día no fue nada lo que yo vivía. Espérate, es que tú te crees que le dijiste eso a la señora. Sí, porque yo la conocía. Hacías loco, pues. No hagáis el loco si todo el mundo sabe que andaba con la amante y miraba donde murió. No, no, no llorí. ¿Pero tú crees que en estos dos casos, las respectivas señoras ya sabían que se la sonaban con el chaco? ¿Cómo no va a saber la señora que se estima que murió en un hotel? No, no, no. Pero puede haber sido la primera, no sé. Ah, sí. Ella ya sabía que había un historial de amante. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo, una, dos, veinte o la única. Ya. Da lo mismo, en las condiciones que murió, está cagado. Sí. Pero ¿para qué fue ella el funeral? Yo creo que él debía haber hecho algo mejor, haber puesto las manillas por dentro, güey, y haberse ido solito al cementerio, güey. Caminando con la onda, güey, güey. Sacando las patas por debajo. Mira, espérate, otro caso. Alcalde de... ¿Alcalde? ¡Ah! Ya, ya, ya. Hay que googlear, señora, googleé, googleé. Pero ¿por qué no son diputados, alcaldes? Porque ahora podemos hablar de ellos. Ahora podemos. Antes estaba prohibido. Mira, alcalde de una comuna, años atrás de una comuna importante aquí. Santiago. Santiago. Cuente alto. Santiago. Pero de una comuna cotota. Ya. Y se hace una comida donde, por supuesto, el matrimonio es una comida, con invitados importantes y dentro de los invitados... En su casa. En la casa de ellos, ¿no es cierto? En la casa del alcalde. Había gente importante de la prensa porque era muy nice este matrimonio, muy nice. ¿De muchos años? Nice, o es, claro. No importa, pero fue. Muy nice. Muy nice. Regio, 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 regio. Y los periodistas que iban eran personas muy nice también. Eran como pitucones. Un momentito. La prensa tal vez un poco de la que nosotros estamos acostumbrados, ¿cachai? Ok. Y resulta que ella se entera minutos antes que él estaba con la seca. Y que de ahí se venía la comida. Ok. Hace pasar anticipadamente a los comensales a la mesa y le dicen, quiero decirles algo. Juan Pablo no va a entrar en esta mesa hoy día porque la puerta no se va a abrir. Porque el concho y su madre, tal cual, está con la amante en un motel. Ese es el alcalde que ustedes tienen para que todos ustedes sepan. ¿Y quién hizo la gente? ¿Se quedó ahí comiendo? Ellos sabían. ¿Tú estabas ahí? Los más amigos deben haber sabido. Anda a saber tú, pero casi estaba yo ahí. ¿Cómo casi estaba? ¿Quién era el fantasma? ¿Y el tipo, el alcalde, no llegó a la casa o no le vieron? Fíjate que yo te imagino que tú eres capaz de hacer una de ustedes así. Sí, también. Yo se la hago. Y la pata también. Sí, ustedes dos la ven. ¿Crees tú que si yo, el viejo mío, se muere en Sartán, se muere ahí haciendo cosas en un motel? ¿Vaya a ir al funeral? Y yo, primero le tengo que hacer un funeral por mis cabros, lo tengo más que claro. Tal vez mis hijos me dirían, mamá, ¿sabe que usted no vaya? Tal vez mis hijos, como son. Pero, por ejemplo, me dirían, puxa, Pati, que descansen. ¿Pas qué descansar, weón? Harto descansado también, que se está descansando ahora. O sea, te daría mucha lata porque tenías que entrar a pagar el funeral, la aceleración. ¿Qué lata? Porque además murió súper la raja y quedan con deuda, puxa. No, además no alcanzaste a pegarle la puteada, puxa. Si el fondo... No alcanzáis. No alcanzáis a pegarle la... Pero, estás cerca de la laguna. No, yo voy al funeral, recha. No te olvidís, le digo yo, pérdete. Y me contrato a un compañero pequeño. No te olvidís. Oye, también andaba con esto. Lo contrato, no sé. Oye, ¿tú puedes hacer esto? ¿Qué? ¿Qué? Toda la gente habla. ¿Qué no hablo yo? Ah, sí, en la misma iglesia, sí. Porque no hay muertos malos, son todos los muertos muertos. Si ustedes piensan que yo estoy destruido, muy por el contrario. Ah, sí, a ver, ¿qué hablo aquí? Muy por el contrario. Agradezco primero la presencia de la gente. No, hombre. Déjame hacer el discurso a mí. Si el muerto es mío, pues bueno, el muerto es mío. Haz lo que quieras con tu muerto. Uy, quiere contar su cuento ya. Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias. Ustedes conocían, ustedes conocían mi relación matrimonial, no sé. Quiero decirle que si ustedes piensan que yo estoy destruido, muy por el contrario. Quiero decirle que me siento feliz. Me siento feliz de sacarme este guadón de encima. Me alegro. Y que si hay otra vida, y existe otra vida, ¿qué voy a contar con él? La verdad, la raja no se la va a despintar ni Cristo. Ni el mismo Cristo se la va a despintar. ¡Para que se le pare! No, el cura se muere. No, yo le digo el cura. No la haría ir con cura. No, con cura no. Si estuvieron curas, usted no se meta. Ya, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a poner un revir para que hagas tu discurso como si fuera en la iglesia. ¿Y a dónde vamos ahora? Ahora no, hazlo. Mira, habla, habla. Muchas gracias a todos por haber venido. Siempre la muerte es dolorosa. Porque se va a un ser querido. Tal vez para la madre, los hijos. Tal vez para los buenos padres también. Hijos para los padres. En este caso me importa una raja que este güey no se haya muerto. Porque no estoy en la iglesia, estoy en un lugar nomás. Y me alegro que haya muerto. Murió bien, Karen Raja. Sin vergüenza de mierda. ¿Te imaginas? Quiero decirles que si existe otra vida, amiga y amigo, y yo me vuelvo a ir y me encuentro con él, la raja no se la despinta ni qué. Y si está Cristo presente con todo el respeto que se merece, váyanse con cuidado, no se lo va a pegar delante usted. ¿Verdad lo a mí? ¿Por qué pelas no se la va a hallar a este güey? Ahora que busquen quién le pague a este güey, pues yo no se lo voy a pagar. Muy bueno, muy bueno. Pero es verdad eso. Yo pensaba cómo lo metieron en el cajón, porque tiene que haber quedado rígido en posición. El tuyo. No, la tapa baja todo, chac. ¡Ay, Perraquil! Y te pasan una llave. Ahora te pasan una llave de la taúd para que tú la tengas. La llave que es simbólica. Solo quedas erecto si usas viagra. Si tú mueres normal, no pasa nada. Eso te digo, pero normalmente. En este caso no sé si se ha tratado más. El diputado murió con erectus. Con erectus. Oye, si está muerto. Me cae una huelza, la cortay nomás, la cortay. Y oye, y la marca y la dejáis en tu casa. No, no, la cortay. ¡Toma, hueón, por hueón! Oye, oye, pero en los funerales siempre, en la mayoría, no en todo, siempre hay, si el tipo ha sido medio frescolín, siempre llega la mante. Sí, pues llega la... Se sienta atrás y piola y todo el mundo empieza como a darse vuelta. Dicen que ha habido funerales donde no hay solo llega uno. Llegan varias. Claro. Bueno, yo llegué a uno que ya lo conté en una oportunidad aquí. Cuando llegó la señora y se llevó el muerto para otro lado. No, eso fue con nosotros, con nosotros en el negocio, en el negocio. Pero también yo les conté a ustedes... Patita, dame 30 segundos porque ya me entretenía la historia. 30 segundos y seguimos conversando. Buenos días, habitantes de Ciudad Aburrida. Para hoy se espera nada nuevo. Si no te conformas con lo mismo de siempre, All New Yaris rompe la monotonía. Oye, la música que le ponen. Tú sabes que yo tengo una playlist en Spotify. Ya. Tengo una playlist que se llama Música de tople. Música toplera. Ya. Y tú la puedes seguir. Y son todas estas canciones que son... ¿Es que bailar y en tople? No, pero de repente uno las pone en una noche romántica. Yo lo tuve en tople. ¿Ah? Yo lo tuve en tople. Sí. Sí. Tople es la cuestión que tiene aquí abajo, ¿no? ¿O tople para arriba? No, no, tople. O sea, me hiciste un calzón. Ok. No, yo te contaba de que yo fui a un... Yo les conté ya eso. A un funeral de una persona muy conocida en Chile. Muy conocida. Muy conocida. ¿Pero qué? Pero espérate. ¿De altas esferas? Pero muy conocida. Y llegaron todos los amantes. Cantantes. Ah, menos mal. Hombre o mujer. No podríamos imaginar quién es. Un hombre cantante. Ah. Entonces me avisan a mí. Las putas que lo parió. Dije yo. ¿Qué pasó? Se murió. No puede ser. Se murió. ¿Pero qué edad tenía este cantante, más o menos? Ya, tranquila. Tranquila. Pero para cachar. Tenía 70 años, 50, 40. Cuando murió de haber tenido unos 78 años. Estaba en los tres cuartos de su vida. Estaba ya en la primera línea. Gracias, hueona. No diga esa palabra. No. Oye. Gracias, hueonío. No. Y más encima dice la palabra. Sí. No, estamos nosotros en primera... Pasando los 60 ya estamos... Cambia la primera línea. Es que no le gusta que llegue en primera línea. Primera calle, primera cuneta, cualquier cosa. Primera línea, primera calle. Cualquier cosa, cualquier cosa. Lo de la primera línea, ya. Primera línea. Ya. Yo llamo para verificar. Si estaba muerto, pues si ya te habían dicho. No, yo llamo para verificar. Y curiosamente me sale en la grabación la voz de él. Yo dije, pero ¿cómo si se murió? ¿Por qué no la sacaron? Pensé yo. Digo, me acabo de enterar de esto. No sé si esto es verdad o mentira. Que si yo, bla, bla, bla. Tú sabes que te quiero mucho. Bla, bla, bla. Era verdad. Llego a la iglesia. Llega a la iglesia. Católico, era católico él, ¿no? Entras al plató principal, digamos, ¿no es cierto? Pero siempre es como una salita donde están velando a otras personas. Muertos como que no tienen nada que ver con el muerto principal. Sí, sí. Son como arrendatarios. Arrendatarios de pieza. Es un muerto que lo van a enterrar más tarde. Claro, arrendatarios de pieza. Son otro velorio. Oye, qué entretenido. El tema para el lunes, pero entretenido. Y miro. Empezó súper bien el día, en la noche. Y miro y veo a la señora. Llorando. Y yo veaba a la señora y yo a la señora. La conocía, por gallo. Yo la conocía a ella. Y yo me quedo en ese momento en la puerta porque no sabía qué hacer. Porque ahí me di cuenta de la situación. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en esto que hago, llega la viuda. De verdad. La viuda de verdad. La viuda de verdad. La viuda de verdad. Esa puta que está ahí. No te puedo creer. Cálmate, mi hijita. Cálmate, viajita. ¡Puta de mierda! Me secaste a mi marido hasta que lo mataste, desgracias. En la iglesia. No te puedo creer. En la iglesia. ¿Y por qué está? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Jorge se arrancó, me dejó sol y se fue para la camioneta. No. No lo voy a decir. No lo quería decir yo. Pero se arrancó, no fue capaz de tolerar este espacio. Había harta gente ya. Sí. Entonces yo trataba de como de... Porque ella me tomaba así y yo trataba de sacarle la manita. No me hagas parte de esto. No me hagas parte de esto porque... Porque claro, porque también yo... Pero ¿cómo el amante tan cara de palo fue al funeral? Déjame contarte que yo... Hay una parte que no lo sabía. Él ya llevaba viviendo con la amante como cinco meses. Ay, pero cinco meses nomás, no cinco años. No, sí. Entonces... Pero ya está. Esta mujer que estaba acá... Que también era conocida. En el medio, sí. También la conocía. Yo así. ¿Era amiga tuya la cantante? No, yo la conocía a la señora. El cantante sí. El cantante sí. El cantante sí. ¿Pero al amante la conocías? Por supuesto, la conocía. ¿Era famosa también? Muchos la conocíamos. Ah, ya. Era famosa. ¿Tú ella vive? ¿Tú ella vive? No, tiene que haber muerto ya. Oye, pero tú estás entre las dos entonces. Qué terrible. Pero más, pero más, más... Yo estaba para el lado de la viuda porque yo participé mucho con ellos. Ya. Mucho con ellos. ¿Cómo eso participé mucho con ellos? Nos juntábamos. Se juntábamos. Sí, sí. Era un matrimonio súper simpático. Eran bien amigos y todo. Entonces, no sé qué él me decía. Él me decía, mi reina. ¿Ya? El muerto. Porque en una oportunidad yo le paré el carro a un gallo en Puerto Rico. ¿No te puedo creer? ¿Le paraste el carro a alguien? ¿Tú? Mira, qué curioso. No lo habríamos pensado jamás. No, porque quiero que se me vaya la onda. Porque el tipo me toma por detrás y me dice, ¿cómo le va a mi reina? ¿Y a qué le dice reina? ¿Va usted? ¿Qué le dice reina? Soy amiga tuya. Pero era Puerto Rico. No, papito, me diga, no, la mano mala, no, 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 no. O sea, tú le dijiste, ¿a qué le decís reina? Y a él le ha causado tanta risa cuando yo le cuento que nunca más me dejó. Entonces, él me decía. Mi reina. Mi reina, me decía ella, mi reina. Él te decía, mi reina, mi reina. Mi reina, me lo llevo, esta puta, me lo llevo. ¡Me lo llevaste, puta de mierda! ¡Me muero, me muero, pata! ¿Qué hacíais? ¿Y la gente en la iglesia qué hacía? Mudos todos. Mudos todos. Mudos. Yo creo que ni siquiera si es que había un cura cerca o presente, pero no lo vi. Y yo creo que ni siquiera el cura se habría atrevido a pararla porque ella estaba hecha una fiera. ¿Y la mujer, la segunda, la amante qué hacía? Sentada víctima. Y no la pescaba. ¡Que no vaya al cementerio! ¡Que esta mujer no vaya! ¡Te lo digo, que no vaya al cementerio, que no vaya! Yo sé, concha, esta mujer va a la semana a patarla una, va a quedar la cagada, el muerto se va a arrancar porque le va a dar asunto. ¿Y cómo terminó ese...? No, no, ¿sabes qué? Yo me fui. ¿Te fuiste? No, era demasiado, demasiado. Pero ¿cómo, pata? Yo me quedo hasta que lo entierren. ¿Tú? ¡Chau! Obviamente, ¿cómo ya va a pensar otro día? No, no, pero pasa bien, pues, pasa bien y que no te cuente un cuento, pues. No, 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 vieja, no, era kafkiano porque se supone que estás en un lugar que se merece respeto, que tú no puedes profanar a mi juicio. Para los católicos es muy importante, para mí a lo mejor era un lugar más, pero viejo, yo también soy respetuosa de esas cosas, ¿cachas? Y cuando te subiste al auto, estaba Jorge esperando. No, Jorge me dijo, no, ¿por qué te demoraste tanto? Me dijo, mira, la puta, voy a caer ahí. Mira la man sacada. Prepárate, güey, le dije, yo no voy a hacer cosas que te pases a vos, güey. Claro que yo no voy a agratar, me lo llevó. ¡Llévatelo, güey, no, llévatelo! Pero usted ha incitado cuando hay, porque tú a funerales de empresarios, gente así, está la viuda y siempre uno piensa, aquí debe estar la man, aquí tiene que estar la man. Y uno empieza aparte por la secretaria, ahí empieza a mirar para atrás, ¿quién está llorando? Claro, y no solo una, pueden haber varias. Y la gente las acusa, porque nos falta que un amigo le diga, ahí llegó la otra. Entonces la mujer empieza, y la otra empieza a mirarla. Es verdad, es verdad. Y la gente que es amiga de la viuda empieza con desprecio. Claro. Sí, se empiezan a pasar. Es verdad. Oye, o sea, ustedes han sido testigos de dos mártires prácticamente. Son dos mártires en el acto servicio, en el mismo acto. Qué chévere. Qué impresionante. Eso viene por la nota que puso la pata, que esta señora, que tiene una relación con un hombre 20, no, 40 años menor. Voy a, perdona, para hacer la foto. Es 40 años menor. Para cerrar el caso, voy a cerrar con algo bastante más patético. ¿Ustedes se acuerdan de los crímenes de este, esto que está en Villa del Mar? ¿Cómo se llama el estero? Sí, ¿por el psicópata? Sí. Sí. Bueno, no te olvides que hubo dos empresarios con la manta y que la mujer no fue a ir a su hijo al funeral. Los enterraron a los familiares. ¿En serio? Mataron a los empresarios. Ah, sí, eso no sabía. Estaban con la manta en el auto, estaban haciendo cositas. Ah, claro. Y los tipos eran locos y se dedicaban a matar gente que estaba haciendo cosas. Y mataron a estos dos empresarios. Y los dos fueron enterrados en forma sin familiares. Ah, pero no fueron las mujeres ni los hijos. Sí, fue familiares, sí. Y llama la atención la foto, perdóname, pero uno puede entender el amor hasta cierto punto. A ver, sí, a ver. Pero en este caso... No, está ahí, no puede haber amor, yo creo que era una compañía. Pero es que mira, Pati. No. ¿Sí o no? Lo digo con alto respeto, con respeto a la gente que tiene diferenciada en las relaciones. Uno puede decir, ya, no perdés. A ver, ¿qué te pasa vos? 12, 15, 17. Pero ahí hay cuarenta y tantos años, pues Raquel, ahí hay una cosa de cuidarse. Y ¿sabes qué otra cosa que es bien terrible, bien terrible, es que lamentablemente, porque esto es una cuestión cultural, fíjate que podría ser lo mismo, la señora podría ser un caballero y la chiquilla una señora, y no habría problema, ¿ok? Es cultural. ¿Sabes cuál es el problema? En que nosotros las mujeres, y digo nosotros, para que no te excluyas tú, nosotros las mujeres, se nos nota primero la edad que al hombre. Sí, claro. Por un montón de cosas, por haber parido, por haber dado que mamar, por un montón de cosas que el cuerpo se deteriora mucho antes que el hombre, entonces la edad se nota. Entonces, si son diez años, cuando él tenga sesenta, voy a tener setenta ya, setenta pepas ya. Es que eso es lo que no piensan en el minuto. Y cuando tenéis veinte años, cuando tengáis cuarenta, yo tenéis seis años. Pero mejor es vivir el día a día y vivírtelo todo, ¿cachai? El otro día hablábamos del caso del papá de Nicolás Mazú, que se casó con una niña, creo que casi cuarenta años menor, treinta y siete. Pero no tenía mucho tanto ya. Claro, pero en el fondo, cuando siga avanzando... Era parvularia, parece, ¿no? Pero todo el mundo como que pasa piola, todo bien, todo normal. Por eso te digo que para un lado es como... Cultural. Es cultural. Es cultural. Y esa niña que la mostramos con un abuelito, ¿no te acordás? En un... Ah, tenéis toda la razón, pofa. Que lo cuidaba. Pero ella es millonaria. Ella es millonaria. Y había una cuenta en los países árabes. También le gustaba a ella cuando él se sacaba la placa. También. Pero acá habrá algún tema económico detrás. Pero, por ejemplo, esta señora tendrá mucha plata, ¿no? ¿Pero tendrá plata la señora de verdad? ¿Tiene alta plata, Pablo? O a lo mejor tiene... Pablo sabe porque... Vive en el Reino Unido. Vive en el Reino Unido. Vive en el Reino Unido. No, que Pablo fue al Reino Unido a ver si podía haber... Vive en el Reino Unido. Ah, échale una mascaíta, pero... Bueno, pero mira, si la acompaña y ella está feliz, ¿qué nos importa a nosotros? No, si lo que no tiene que hacer ella son cosas de cabra joven como hacer posturas raras. Claro. Porque va a quedar doblada, va a quedar más doblada que un guantampo. Claro, además, uno también que tiene que meterse en la fortuna, por ejemplo, y si ella no está a este gallo, a lo mejor ella le deja toda la fortuna a la iglesia. O se lo deja a la familia, que la familia ni siquiera la llama por teléfono. Claro, claro. Solo estoy criticando, solo estoy criticando, no estoy criticando nada. Qué rico que la veterana tenga un cuchuflí con quien entretenerse. No puede ser más gráfica. Lo que tiene que hacer ella es una cosita normal. Normal, normal. Ya, aquí. Que vaya su geriatra y el geriatra le diga lo que tiene que hacer. Usted tiene que hacerlo así, así, así y punto. Pero que disfrute la vida. Sí, es verdad. Que disfrute la vida y su plata. ¿Y qué le viene a decir a quien? Oye, las diferencias de edad en el amor ya basta con eso. Depende. ¿De qué? Depende. Si un hombre tiene 50 años, a mi juicio no puede estar con una niña de 14. ¡Ah! Pero ya. No puede. Pero pata, estamos hablando de un promedio normal. Y mira que hoy día está muy regularizado eso. Muy regularizado. Se está regularizando que un menor de la edad que sea pueda acostarse sin el consentimiento de sus padres con un hombre mayor. Exacto. Yo me muero. Mira, me lo como. Al cabrón a matar la raja. ¿Y eso dónde está regularizado? Lea un poquito, papito. No, 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 sí, pues eso hay que criticarlo 100%. Bueno, tú sabes que el proyecto ESI es una... Pero eso es una imbecilidad. Perdóname, eso es una imbecilidad. Bueno, perdónenme que el tema, pero se está tratando de alguna manera, la ONU está tratando de que la pedofilia no sea tratado como pedofilia. No te puedo creer. Para mí pedofilia es cuando un hombre de 50 años se acuesta con un niño de 9, de 10, de 12, de 13, 14. Estamos de acuerdo con que sea mayor de edad. A los 18 usted sabe muy bien lo que tiene que hacer. Lo bueno y lo malo. Pero un cabrón de 14 años, un cabrón de 13 años, no tiene idea de dónde está parado. Entonces ahí es un tema que... No, lo mismo, yo me meto como papá, aunque hubiera ley. Aunque hubiera ley y me meto como papá. No, te imaginas. Me dijiste tú que a los 15 te enamoraste uno de 27, que no era tanta la diferencia. Y ahí se enamoró y mi papá también se metió y mi mamá se metió. Y porque cuando yo me enamoré de ese hombre que era mucho mayor que yo y que él quería llevarme a vivir a Estados Unidos, a Cyclite City. ¿A dónde? Cyclite City. Cyclite City. Mírala. ¿Cómo quedó? ¿Cómo habría estado allá en Estados Unidos? Lo que le dijo mi papá, usted es huevón y yo no sé. ¿Cómo es posible que un hombre de su edad se lleve una cabra joven? Usted está loco, cuando mi hija tenga 30 años, usted va a tener casi 70 años. O sea, huevón. Los cuernos no van a poder entrar a su casa por los cuernos y tiene derecho. Y él se fue. Hasta ahí no va a ir. Y nunca más volvió. Entonces no te quería tanto porque si te quería... ¿Cuántas cartas te escribió? Yo lucho por ti. Muchas cartas. ¿Tú crees que esta es una historia de amor? Sí. Porque el tipo le escribe muchas cartas a la patita. Sí, y el papá se las guarda. No, mi papá no, mi mamá. ¿Y algún día tuviste acceso a esas cartas? Totalmente, pues. Oh, qué vida. Pero, pero, y tuve acceso a cosas ya cuando él vino a Chile. Ya viejito. ¿Y por qué tú me dijiste? ¿Y por qué no lo viste? Porque no quise verlo, anciano. ¿Por qué no? Igual, lindo. Anciano. Tenía la edad de mi papá. Sí. Entiéndemelo. ¿Pero tú le diste las cartas? No, ni. Las cartas que le vivía muy bien él. Y las fotos, porque él me dejó cartas, fotografías. Ay, yo me habría enojado con mi mamá de novedad. No, yo no me enojé nunca. Y te digo que se lo haría dejado. ¿No lo dejaste con tu papá? No, nunca. Nunca lo me enojé. Jamás, jamás, jamás. Lloré. Porque me di cuenta de lo que había ocurrido. El efecto que había pasado. Porque yo me quedé con la idea de que él me abandonó. Claro. Él se fue y nunca más. O sea, yo, ok, perfecto. ¿Y nunca has pensado que a lo mejor con él podrías haber sido más feliz que ahora, ponte tú? No, difícil. No, yo soy feliz. Estoy feliz con lo que tengo. No, pero no sabís porque no probaste el otro. No, 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 déjame estar bien. No, 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 está bien. No, si lo probaste. No lo probaste. No, pues si con él no probé, pues. No, pero no te dicen que no. ¿Y nunca te dieron ganas de probarlo? Estáis loco. O sea, como has dicho, me quiero, hay cosas que... Ya te he dicho tantas veces, no me repitáis lo mismo. Te he dicho que no y es no. Está bien, no te enojé. Yo les he dicho bien a ustedes que yo no tengo nada que perder y nada que ganar si digo sí o no. ¿Qué gano si digo sí, me acosté con él? No, 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 no. ¿O qué pierdo? No, yo lo que oye es que de repente uno dice me le ha gustado el probado, ese más carcito. No, después probé. Después probé con un hombre tan viejo como él. Ah, ya, perfecto. O sea, no te quedaste con nada perdido. No, no. ¿Listo? Pero te digo, creo que sí tiene que ver la edad. Sí. Sí tiene que ver la edad. A mí me da cosa un poquito cuando la mujer... El ideal es que sea más bien un poquito parejo. Sí. Podría estar un poquito mayor cinco años. ¿Cuánto sois tú? ¿Cuánto era? ¿Cuánto? ¿Cuánto era? Sí, pues 17 años yo era mayor que... Ah, era... Y tú no te veis de 65. No, porque se veía la vieja, la vieja se ve bien, todavía la pega, la pega. No, hoy no. Un día... No, oye... Un día se va a sacar la ropa y se va a desintegrar. No, 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 no. Oye, espérate. Y además que mira el cuello que tiene. Mira. No le quiero venir. Oye, olvídate cómo me preguntaban en Arica por tu cuello. ¿Qué decías? No, Héctor Valdés, todo el rato. Héctor Valdés, mi cuello, Héctor Valdés. Yo iría a ser influencer de Héctor Valdés ahora. Tienes que tener influencer. Ah, ya, ¿querés que te haga las cosas gratis? Págame, paga. ¿Tienes que pagar? ¿Tú te querías hacer algo? No, ni cagando. Déjame con mi cogote porque ella me lo regaló, me lo puse. Y una amiga me regaló la guata de nueve y me puse guatita porque me gusta. Te ves muy bien así, no te quiero ver. No se te nota tu guata, yo te diría que estás más flaca. No te quiero ver con esos blusones anchos porque no tienes por qué. Te ves muy bien así. Te quedas bien, vieja. Te inmina, te inmina. Gracias. Me gusta el Animal Print. ¿A dónde te tienen que escribir si quieren mandar a hacerse una contigo? Bueno, tienen mi correo que yo se los voy a dar por Instagram. Ya. Porque estamos de nuevo empezando con las blusas. Es que tenés que hacer ropa para ti. Sí, estoy haciendo cosas bien bonitas. Qué bueno, me gusta. Ya, vamos a una pausa. Oye, a la vuelta. Raquel Alambuña. ¡La Botelo! No, vuelve a las pasarelas, señoras y señores. En un desfile de alta costura. Y Jordi Castel también. Ahora tenemos mucho que conversar. Y además vamos a seguir hablando de eso. Vamos. Ya. ¿Dónde fue el desfile? I want to watch you know. Cache de... Estamos de vuelta en Tal Cual y en Super Show. Ustedes saben, es la primera cadena especializada en mascotas. Es la más grande del país. Tiene más de 35 tiendas de norte a sur. Para que vean ustedes el porte que tiene Super Show, donde tenemos mascotas felices. Raquel Querida, ¿modelaste el fin de semana? Sí, no. Lo que pasa es que fue una invitación de Juan Filer, el gran diseñador de alta costura. Y lo hicimos en el... Lo hizo en el espacio parque ayer a las 19 horas. Y fue... ¿Cómo se llama? Hubo mucha gente, una moda espectacular. Estuvo Jordi también. No sé si enfocaron a Jordi. Eso está lindo, eso me gustó. ¿Te gusta? Esa está súper bonita. Eso está precioso. Oye, tengo las... Te pregunto, súper buena. El traje anterior, está ahí con unas botas con harta punta, ¿no? Sí, una... ¿Te costaba? No, lo que pasa... No. Ese, mira. Sí. Lo que pasa es que habían encerado el piso y había que tener mucho cuidado porque enceraron la tabla. ¡Guau! ¿Pero cómo la enceran antes del desfile? La enceraron la tabla. Entonces, menos mal que yo, habían chicas que andaban con tacos y tuvieron que desfilear con mucho cuidado porque estaba muy resbaloso. Y no tenía pecastilla. Ese traje está... Porque normalmente te ponen la este con pecastilla. ¿Te gusta ese traje, ah? Ese es precioso. Te queda espectacular. Pero es como de novia, encuentro yo. Y el otro... ¿Es como qué? ¿De novia, o no? No. Y ese es súper jugado también, ¿eh? Súper jugado, sí. Súper jugado. No, me gusta el otro. ¿Y el Jordi tienen a Jordi? ¿Tienen a Jordi o no? Grabaron, creo que... Eso lo sacaron de algunas historias. Ahí está. Ah, de tu historia. Ah, ese. Lo sacamos de tu historia. ¿Y quién más te iba a decir? Bueno, este... Ahí está Jordi. Qué bien, Jordi. Mira, este tiene experiencia también en pasarela. Mira cómo camina. Está con zapatillas. Sí. Zapatillas distinto a decir al contato. Tiene mérito lo de las botas, ¿eh? Mira, ahí está el Jordi. ¿Ese Jordi también? Sí, pues, Jordi. Oye, qué jugado los vestuarios, Raquel. Sí. Mira. Con chorro. Se ve muy bien, Jordi. Raro el traje así, ¿eh? Sí, son como... Otro estilo, ¿no? Otro estilo, obviamente. Jordi... No, eso está lo encuentro espectacular. Se ve muy bien. Se ve guapo, Jordi. Está muy guapo, en realidad. Fue solo, fíjate. No fue acompañado. Oye, y 56, Pepa, Jordi. Es el desfile de Juan Feiler y el próximo viernes, que ya me llamó y ojalá pudiera, pueda asistir, Rubén Campos también. Ah, ¿también? A Rubén. Rubén Campos hace su desfile el próximo viernes. Raquel, te iba a preguntar, ¿esto se te abrió como un poquitito el apetito que te invitan a desfilar? No. ¿No? No, cierto, me lo pidió Juan Feiler, además que me dolía el hombro. Tengo el hombro, acuérdate, complicado, no podía mover mucho el brazo. Pero Juan Feiler siempre... Bueno, todo el vestuario que yo lucí en tal cual el verano, en este verano... ¿Cómo te ha recibido la gente? Ay, amorosa. Te aplaudían a arte. Porque yo no desfilé como modelo, desfilé como soy, y la gente te aplaudía y tenés que saludar. Las modelos normalmente no sonríen ni saludan al público. Sí, pero está ahí, me gusta la actitud, como seria. Muy lindo, muy lindo, la gente muy cariñosa y la moda muy bonita. Oye, bonito esto, porque además mezclaba entiendo todo el mundo el café con las artes. Bueno, tú ibas a pasar todo el día con tu familia, podías ir, y también asistías a este desfile que fue a las 7 de la tarde. Esto está al lado del Parque Arauco. Al lado del Parque Arauco. Detrás del Parque Arauco. Sí, perfecto. Muy entretenido, entiendo que fueron algunos humoristas, hubo bandas tributo. Sí, tuvo el show de la Pamela Leiva, bandas musicales, estuvo muy entretenido. Me encanta. Además te regalaba, tú podías ir a tomar café helado, distintos cafés, no, estaba gratis todo. Así que estaba muy, muy entretenido. Me encanta. Felicitaciones. Estabas firmando el contrato, muy te enfocaron. Sí, no, estaba anotando unos detalles ahí que quiero hablar después. Entonces, bonito, me gusta, me gusta que uno siempre tiene que hacer cosas distintas. Exacto. Sí, fíjate que, mira, yo el 27 que estoy en el Enjoy, en el Enjoy de Villa del Mar, no se olviden, chiquillos. Y el día de la madre, el día sábado 13. Sábado 13. Sábado 13 estoy en el nuevo hotel cantando para el día de las mamás. Oye, ¿cuándo se va a celebrar el día de la madre? ¿El 13? El domingo, el domingo 14 se celebra. Yo lo celebro el día 13, el nuevo. No logro encontrar, mira, me llegó un... Pero déjame terminar, pero yo voy a terminar con el café concert, el junio, calculo yo. Vas a terminar. Claro, pero solamente se va a vender el café concert vendido. Perfecto. No voy a hacer producción, se va a hacer vendido. No entendí, perdón. No, que lo va a hacer si es que la contratan, ¿no? Claro, se va a vender el café concert vendido, no como lo hago yo, que yo hago producción. Yo arriendo el teatro ya... Ahora no, vendido. No, se va a hacer vendido porque han salido muchas vendidas. Ya. Pero yo voy a terminar con la producción por el momento. Porque estoy preparando una producción, pero sola. Tú sola, me parece. Es que eso te quería comentar porque... Y me está quedando, no te lo puedes llegar a imaginar. Pati, te voy a comentar porque le saqué un pantallazo, no sé si te lo mandé, de una niña que me escribe y me dice, compré mi entrada para ir a ver a La Pati, al nuevo hotel. Ya. Y me dice, oye, me encantó. Y después me escribió de nuevo, me dijo, me encantó lo que hizo, me hizo bailar, me hizo recordar vieja época. O sea, mucha gente embalada con lo que estáis haciendo con la música. Total, fíjate que yo... Yo les conté a ustedes que, por ejemplo, ese día salió música que no estaba en mi repertorio. Ya. No estaba en mi repertorio. Yo tengo boleros, un poco salvosones, tengo cosas... Aunque tú me has echado en el abandono, que es una especie de montuno. Si tú me quieres dejar y yo no puedo sufrir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste. Eso es como un montuno. Pero yo no tenía cha-cha-cha. Y a Pancho Aranda se le ocurrió el momento que yo estoy terminando de cantar la canción. Empezó con el cuento. Las clases... Pa, del cha-cha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y se para la niña ya. Va, 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 va. Y se para todo el mundo a bailar. Las clases... Pa, pa, del cha-cha-cha. Todo el mundo bailando. Mujeres solas bailando. Oye, ayer hice un zapping y vi al Puma, me acordé, tío. Oye, que está... Está, está. Está. Mira, creo que voy a pedir 20 segundos. Voy a pedir 20 segundos. Pero está, ¿cómo es como una palabra? Sí. Pero quiero ser injusto. Está con chabanidad. Sí, una cosa así, como que le llegó el... Le llegó un poco. Está un poco más lento. Sí, me acordé. Sí, pero ahora estamos hablando que tiene doble trasplante pulmón. Sí. Por ejemplo, él yo creo que sería una de las personas que quizás... No, le complicaría. Yo no sé hoy día qué pasa con una persona trasplantada pulmón para poder hacer sus cosas. Pero tú lo has visto, lo has hecho, Zappi. Dame 20 segundos y me contestas, Patricia. Yo tengo una cosa importante en eso. Por favor. Ahí está. Llegaron las nuevas Oreo con letras para que te diviertas en familia. Bandera, bandera. Para arriba. No, 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 ballet. Y participas en la promoción Dilo con Oreo por increíbles premios. Compra Oreo. Registra los códigos de los empaques en orio-la.com y WhatsApp. Y podrás ser uno de los ganadores. Bueno, Patricia, entonces te quería comentar esto para obviarlo del tema del Puma, porque es que supe que te están contactando de regiones también para ir a hacer el espectáculo. Sí, voy, vamos a Talca, Curicó, vamos a Concepción cantando. Me encanta. Estamos en conversaciones con Iquique, que tengo un modelo que habrá de ir. Ponte una bucanera y un body a lentejuela. Sí. Te quiero ver así para cantar. Sobre todo si hay aire Iquique. En el de Iquique. Oye, tú me estabas preguntando, ¿cómo a ti te gusta el hueveo? Ya, pero... ¿Qué pasó en Iquique? Yo quiero saber. No, tú sabes. Yo conozco gente que sin ser trasplantado, lo he escuchado hacer eso. ¿En serio? De cansancio. Ese soy tú. De cansancio. Porque ese palo fue para ti. De cansancio, sí. Ábreme la puerta. Oye, espérate, espérate. ¿Qué es que tengas? Asma. Ya, ya, ya. Ya te... Escúchame. Ya lo... Ya. Yo le di somagotas para la asma. Me encanta. Ponte el... Esa cosa que se aspira. Respira. Ya partimos el super lunes. Me encanta que se pique la pata porque le tira palo al riñuela y este se hace el tonto. No. Le dije, ok, te pido disculpas, viejita, ¿ya? No se me pongo a chi. Usted está aquí, chi, chi. Oye, ¿con qué me encontré en el aeropuerto? Fui a Arica. Ya, hijo. Y en el aeropuerto me encontré con mucha gente. Me decían, me encanta cuando se juntan con la pata y la Raquel. Mándele cariño. Oye, la gente en el norte es lo más cariño. No, de todo Chile. Tenemos que ser agradecidas. Sí, de todo Chile. De todo Chile. De verdad. Cómo la gente nos ve, cómo la gente nos quiere, cómo nos manda. Yo le contaba a la Raquel que ese día que hice el evento en el nuevo hotel. Y me decían, y no se olvide, ¿eh? Dale, le recago a la Raquelita. Porque yo la voy a estar viendo. Entonces, tú sabes que yo llegué al morro de Arica y de repente llegan unas 15 señoras al morro de Arica. No te puedo creer. Te lo juro por Dios. Y una me tejió una cosa de lana preciosa para mí y me dice, esta es tu señora, tú y tu niño. Y aquí viene y le traigo unos mangos también de Arica para que se los llegue. Qué rico. Qué bonito eso. No, la gente. Qué cariñosa. Es muy cariñosa. La gente está muy agradecida. Por eso que yo insisto que los programas nuestros, si bien es cierto, a ver, hay temas que hay que tratar. Sí. No se puede quedar uno impávida. Pero el 90% tiene que ser humor, a mi juicio. Sí, obvio. Humor, el resto no se lo compro a nadie. Te mandaron mucho cariño. Porque a la gente se aburre. Te mandaron mucho cariño porque fui al museo. ¿A qué fuiste, Arica? Fui a hacer un programa que se llama In the Sky con la Nene, que la llevo una vez al mes a recorrer una ciudad emblemática de Chile donde ya se haya producido un hecho histórico. Ya. Fuimos al Morro de Arica y le expliqué la toma del morro. Esto está auspiciado. Claro. O sea, hasta allá va ganando plata. De tu bolsillo ni cagando la llevas ya en esquina. No, sí. Ya empezó. Y la estadía y todo eso. Está pagado por el auspicio. No, tengo que yo ahí... Bueno, pero mira, lo más importante es que la gente se queda con la toma del morro. ¿Qué sabes de la toma del morro? Todo, pues vieja. ¿Cómo qué? Lo vamos a ver en su programa. Mira, te lo voy a contar. El día 26 de mayo de 1880, el general Vaquedano... Ya, pero eso que lata. Bueno, que lata. Es parte de la historia nuestra. Sí, pero no lo vamos a hablar aún. Ah, no, no. Mandó 4.800 hombres a Arica. Así fue. Entonces está... Yo la vi en vivo. ¿Tú la tomas en el morro? Estaba presente. Estaba presente. ¿Cómo no lo voy a estar Lamaldo ahí? ¡Hombre! El 1880 ya existía. Se hace una vez al año. Yo no sé si ahora se hará. Ah. Pero hace mucho... El acto. Claro, se hace el acto completo. La toman cuando bajan de los cerros, cuando bajan con esos trajes presos, donde vienen las cantineras. Las cantineras que vienen con la ayuda de la luz. Todos, eso yo lo vi ahí. Bueno, en vivo y en directo. El regimiento 1 del 3. Bueno, es muy entretenida la historia, porque además, tú te cacháis cómo los chilenos se tomaron el morro en 55 minutos. Claro, exacto. Fue una hazaña histórica. Pero bueno, más allá de eso, entro al museo y habían tres militares. Le digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días, caballero. Vengo a hacer un programa. Empecé a explicarlo. Y me dicen, pin, 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 pin. Pin, pin, pin. Y me dicen, mándale muchos cariños a Patricia Maldonado. ¡Ay, eso no corresponde! Un abrazo y un beso. ¿Cómo no le iban a mandar cariño a la Patricia Maldonado? ¡Oh, Dios! Te juro que está la figura de José de San Martín y la tuya al lado. ¡Evidente, pues! Te prometo. ¡Oh, Dios mío! Te voy a contar a la Patricia Maldonado, que estoy orgullosa. ¿Y a qué más hiciste, po? No, nada, pues. Así que estoy ahí en el... Bueno, llegaron 15 señores. Nos encanta tal cual. Lo vemos siempre. Mándale cariño a la Patricia y a la Raquel. Y en el aeropuerto de Santiago. Mira, no me pasaba eso desde que estaba en Mecano o... Tienes razón. Te juro, la gente... Una foto, una foto. Y dije que... Oye, impresionante cómo se ve el programa. De verdad. En serio, porque no me pasaba hace mucho tiempo. Y por eso la gente nos escribe y dice... Ah, es que ahora se corta el programa, si lo vemos. Se corta y es por los comerciales. Mucha gente votando en el copihue de oro.cl. Vote usted también, copihue de oro.cl. ¡Ah, no tenía idea! Vamos a ganar, ¿no? Vamos a ganar, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo le vamos a ganar si llevamos cinco meses? ¿No más estamos felices que nos elijan? La gente vota. Hay que ser realistas. Estamos felices, estamos felices. Me encanta puntear a mí. ¿Me puedes dejar hablar? No me levantes la huella. No, pero déjame hablar, pues, pata. Por eso vamos punteando. Yo sabía que estoy con audífonos, ¿eh? Sí, pero entonces ponte los dos, ¿no? Sí, ya. Entonces, tú con audífonos. A la gente le gusta esto. Íbamos punteando. Ahora pasamos al segundo lugar después de esta pelea, ¿no? Sí, porque hay que ser realistas, pata. Y tú sabes, y tú también. No somos nuevos en la televisión. A ver qué. Llevamos recién cinco meses. Sí. ¿No es cierto? Y estamos compitiendo con un programa de... ¿Cómo se llama? De Martín Cárcamo. El otro es de tú a tú. Sí, Pancho Saavedra. Pancho Saavedra. Julio César Rodríguez. ¿Qué llevan cuánto tiempo? ¿Dos años? Mucho tiempo. Y Julio César con la Junta, que es un programa de Guaitala. Te voy a ti a sacar inmediatamente de eso. A ver, a ver. Nosotros estuvimos seis meses en la Radio de Cultura, los primeros seis meses. Y a los seis meses ganamos por ser el mejor programa de radio. Sin límite. Y nos han dado un tremendo premio. Se ganaron el lápiz. No, no, nos ganamos el lápiz. De lo que hacen los periodistas. Y la Marisela Santillana nos dio el premio, ¿no? De ganar por los martes a sol. No, viejito, lo que hacen las radios que tienen... ¿Cómo se llama eso? A la archi. Exactamente. Todos nos entregaron el premio. A los seis meses. Se ganaron por la archi. A los seis meses. Sí. ¿En serio? Sí. Pero ustedes se ganaron un ápiz también por la radio, ¿no? El ápiz. El ápiz. El ápiz. Que lo dieron en la Cazona Las Condes. El ápiz. El ápiz. No. ¿Cuál era el ápiz? Porque el ápiz no las condes. Era la pluma. ¿Cuál era la pluma? La pluma. El ápiz. El ápiz. Ya, usted se lo ganaron en la Cazona Las Condes. Yo estaba ahí. Exactamente. A los seis meses fue el más radio. Asociación de periodistas de espectáculo. Exactamente. Nos ganamos el premio. No lo podíamos creer. La verdad que no lo podíamos creer. No puedo creer que todos los periodistas. Ahora a mí no me llamaría la atención. No, porque este no va a tal cumple. ¿Puedo terminarlo? Ay, termino. Por favor, talenta va a hablar ya. ¿Qué tengo que hacer yo? No, yo decía, tú sabes que ser realista, porque nos encantaría ganar, pero estamos compitiendo con programas de hace dos años. ¿Tú crees que vamos a ganar? Yo sé. Ya, ¿tú crees? ¿Tú crees que vamos a ganar? ¿Sabes por qué? Sería maravilloso, pero ya estamos contentos con por lo menos que sepan que existimos. Ya, ahora voy a hablar, perdón, que te interrumpa, no te molestes. No, bueno. No me gusta que te molestes, por favor, que te me da un poquito de temor. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. La gente ya vio esos programas, Raquel. Ya sabe el esquema. Ya sabe cómo son esos programas. No estoy diciendo que quede claro que sean buenos o malos. No, señor. No estoy diciendo eso. Ya la gente sabe el programa de Calcala. Ya saben lo que es Pancho Saber, que yo le mando un abrazo, lo quiero mucho. Ya saben, nosotros todos los días, o sea, todos los días lunes y viernes, somos entretenidos. Ay, porque estoy yo, tío, la yo yo. Dí, porque estoy yo, tío. Está ella. Porque es tu programa. Es tu programa. O sea, dime una cosa. O sea, nosotros deberíamos ganar el Copihue por los lunes y los viernes. Por la pata. Los martes, miércoles, jueves, callampa. Ya, perfecto. O sea, que nos nominen por lunes. No, 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 no. Todos los días hay algo especial. Sí, es verdad. Puede que la gente se entretenga con uno o con otros menos. Nadie está diciendo lo contrario. O más. Pero. ¿Cuál es el día más especial? El lunes. El lunes. Ponte por los lunes. Y el otro y los viernes. Y el viernes. Es una prevención interna. Ya, entonces, le pido a la gente que me está viendo. Oye, le voy a decir algo. Nos comunicaron que el primero de mayo vamos a trabajar. ¿Qué? Así que, olvídense. Escúchame. Sí, yo estoy lista. Me voy a ir con una pancarta al lugar donde están todos los trabajadores. ¿De verdad? Vamos, compañeros. A la CUT. Claro. Qué bueno, porque nadie te va a reconocer. Vamos a seguir más derechos, compañeros. ¿Tú te asquerías ir al este de la CUT? Vos estáis un huevo, ¿no? Yo puedo morir tranquilo. Yo me muero. Yo, si veo a la Patti en la CUT ahí afuera, te juro que sería impresionante. Yo creo que la gente no le diría nada. No, pero si la Patti lo hizo, además, cuando era joven. Andaba y metía ahí las protestas. Ya no lo hizo, ya no lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya, pero sigue hablando lo que está ahí el tema. Ya sigue, para que voten por nosotros. Entonces, amiga y amigo, niña y niño, abuelita y abuelito, pájaro, pajarito, pajarón, diukita, porque diukas hay en todas partes, las que están jóvenes y las que están viejas. Tienen que votar por nosotros, tal cual. ¿Cómo lo hace para votar esa buena gente? Kiki, 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 Kiki. Kiki, 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 Kiki. Eso. Ahí está saliendo. Ahí está. Ahí, vote por nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos a saludar a Energy. ¿No podemos comprar cupones para ganar? Es que ya no se puede. ¡Oh! ¿Te querés pegar un Rogelio Roja? ¡No! Olvídate. No, 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 ya no se puede. Ahora se vota online. Ya no es comprar los diarios. A mí me gustaba cuando se compraban los diarios y uno escribía y mandaba cupones. ¿Les cuento algo? ¿Qué nos vamos a eso? Cuéntalo, cuéntalo. Hace años atrás existió un premio que se llamaba, no era el Copi, era el Laurel. Laurel de oro. Oye, yo tengo tantos galvanos de eso. Déjame saludar a Energy y hablamos del Laurel, Pati. Porque parte en abril al 100% en un club que lo tenga todo y vive la mejor experiencia para los que buscan entrenar cómodos. Tenemos grandes espacios full equipados. Para los que están buscando atención y unirse a una gran comunidad, tenemos las mejores clases grupales. Y atención para ustedes dos, las que buscan lograr mejores resultados, tenemos personal trainers, ¿eh, chicas? Para su entrenamiento, porque en Energy Club lo tenemos todo. Hazte socio en clubes o en energyclub.cl. Energy Club somos todos. Muy bien, muy bien. ¿Le gustaría un personal trainer? No, ya lo tengo. Saludamos a nuestro oficiador y volvemos enseguida tal cual. Ya. Y volvemos. Qué maravilloso es cocinar en estas ollas de kwmarket.cl. Ojo, porque no se pegan, son fáciles de lavar, son bonitas, me alegran el día. Y ¿saben lo mejor de todo? Es que esta semana están con Black Week. Sí, ingresen en www.kwmarket.cl. Van a poder encontrar todas estas ollas y sartenes de esta colección con hasta, escúcheme bien, 60% de descuento. Y con estos utensilios también de regalo. Miren, espectacular. Oye, están increíbles. Hay packs para solteros y solteras, familias pequeñas, familias grandes, de todo. Recuerden, en kwmarket.cl. Las mejores marcas para tu cocina y hogar. Maldra, ¿a ti que te gusta harto la cocina? Mira, están buenísimas. Qué rico. Y color menta y rosadita. Están preciosas. Me encantan. Kwmarket.cl. Oye. Estaba hablando del laurel. Claro, hace muchos años sigue esto, ¿ah? Quiero que quede claro. Y obviamente jamás se le ocurriría dar los nombres de los involucrados. Pero existió un método para que tú veas la corrupción. Existió un método en que se aliaba un trío. Ya. Animador, cantante y actor. Ya. Y podría ser también un músico que se estaba nominado. Se juntaban los cuatro y compraban, ponían plata entre todos, ¿verdad? Y compraban los diarios. Compraban los diarios para sacar los cupones. Pero también existía la posibilidad en que tú te involucrares con un periodista. Ah, ¿sí? Sí. Te involucrares con un periodista. Pero involucrarse es. ¿Pagarle al periodista? ¿Pagarle al periodista? ¿O invitarle un pisco de agua o ir más allá? No, pagarle, pagarle. Ah, pagarle. Ah. Mojarlo. Sí, totalmente, pero totalmente. O sea, porque en esos años la importancia del laurel era impresionante. Sí, por favor. Era el ganarte un laurel de oro era ya, pero ya sí, pero ya acabamos. Chilencio, Chilencio y nosotros. Yo también tengo harto de eso, Galvano. Y yo también, por favor. Tengo una foto, Raquel Argandoya, donde estás tú, que no te acuerdas. Estamos en un restaurante grande. A ver, estamos los ganadores. Estás tú, estoy yo, hay varios. Bueno, hay varios, hay varios, pero te quiero decir que eso existió. Existió totalmente involucrados periodistas, involucrados animadores. Votaban los periodistas de Guillermo Zurita Borja. Guillermo. Era de la cuarta Guillermo Zurita. Y William, William, William. La tercera no era la tercera. Mi mamá también votaba por mí. Claro. ¿Tu mamá votaba por ti? Claro, porque las mamás de uno, la familia de uno, mi mamá pedía el cupón a todas las vecinas. Ponte tú, nosotros nos hacíamos amiga del señor del kiosco. Ponte tú, cuando la gente compraba el diario, le decía, le podíamos sacar la hoja para el cupón. Así se hacía. Así se hacía. Y que tú no podías competir. O si tú eras actor, no podías competir con este solote. Lógico. Era imposible. Claro. ¿Cómo competías? O si tú eras animador, no podías competir con este solote. Que tú estás... Y que ganaras. Y al ganar un laurel de oro, indiscutiblemente que te iba mejor en la vida. Sí. La importancia era tremenda. Bueno, en Copicweber, yo me acuerdo, hasta hace unos años, se daba mucho que la gente que tenía figuras del espectáculo, destinaban una cierta cantidad de plata en comprar muchos diarios y tenían estos equipos que llenaban estos cupones y los mandaban. Eso es engañar. Claro, pero como no estaba tan regulado, eso es tan controlado, hoy día yo creo que es mucho más democrático votar por el copicweber.cl, porque tú votas, pones tu root y entiendo que ese root queda bloqueado. Se puede votar una sola vez. Se puede votar dos veces. Sí, claro. Ah, qué buena onda. Entonces, claro, a mí en beneficio de la transparencia me parece súper bueno. Yo también estoy de acuerdo. Oye. Bueno, entonces tenemos que votar nosotros por tal cual. Sí, tenemos que votar por tal cual. Saliendo del tema, ¿qué les pareció a ustedes que esta animadora argentina, Viviana Canosa se llama, ¿no? Sí. ¿Canosa o Canosa? Canosa. Canosa. Ah, entendí. Oye, nos trató pésimo. Ella es estupenda, ella habla de política, es una tremenda referente en política. Tú la cachas, la seguís. Pega unos palos que agárrate, Catalina. Ah, yo parezco un guaguita de pecho al lado de ella. Tú. No. Ah, es máquina. No te puedo creer. ¿Quedan ver el video? Vean cómo nos trató. ¿Ah, bien? Mira. Escucha, estos chilenos cruzan en masa la frontera con Argentina para comprar alimentos y aprovechar el cambio favorable. Adultos mayores de Punta Arenas compran alimentos de primera necesidad en los supermercados de la capital de la provincia de Argentina, de Santa Cruz. Hablan de un ahorro cercano al 50%. Somos, ponele, la salada de Latinoamérica. Mazazo. Claro, como nuestro peso no vale nada, vienen y se llevan absolutamente todo. ¿Te imaginaste alguna vez que iban a venir de un país vecino a comprar alimentos acá porque somos realmente la salada de Latinoamérica más asustos y una vergüenza? ¿Pero sabes qué? Ella no se acuerda cuando venían los argentinos y leían todo. Sí, po. No, los argentinos, mira, los argentinos, es que yo aquí no quiero aborrecer a ella ni mucho menos, muy por el control porque está hablando de mi patria. Sí. Hay que recordarle que los argentinos venían hace dos años atrás y se llevaban de a cuatro plasmas, de a cuatro, no de a uno, de a cuatro, porque en Argentina era imposible. Así es. Entonces, iban a los malls y se llevaban maletas y maletas y maletas y nosotros felices de la vida porque entre más compras mejor proyectamos acá. O sea, no veo cuál es el problema, no le veo el problema. Yo estoy hilando por otro lado. Ella es una tremenda enemiga del gobierno actual. ¿Argentino? Claro, ella. No, del gobierno actual chileno. Chileno, ya. Entonces, tengo la sensación que ella deja una puerta abierta para decir que los chilenos están desesperados por el asunto del gobierno. Porque ella le da todos los santos días. Pero todos los días porque yo la sigo. Y la veo en las redes sociales. Todo lo que dice. En la expresión de la República, de los ministros. Cada cosa que hacen los ministros mal, ella lo replica ya con el resto de la gente. Entonces, yo tengo la sensación que pegó el palo como diciendo, para que vean cómo estamos. Para que vean que hoy tienen que venir a comprar aquí. Esa es la sensación que tengo. No es que la quiera salvar, por favor, que quede claro. Porque está hablando en contra de Chile. Y le recuerdo a ella que los argentinos venían en masa, en masa a Chile y se llevaban todo lo que pillaban. No había nada que comprar porque se lo llevaban todo. Y eso es normal que ocurra. Si el litro de aceite en Argentina está a 1.500 y tú vas de paseo, yo me traigo cuatro cajas, po. Claro. ¿O no? Oye, y eso... ¿No dice que estaba a 500? El aceite, a 1.500. Y la benzina está a 5600. Si yo me traigo cuatro cajas, aquí el aceite más barato vale 2.600 pesos. Hace dos semanas hicieron un reportaje de cómo comprar a los chilenos en Mendoza. Porque ella está hablando de los de Punta Arena. Claro, al final cruzan los distintos pasos. En Mendoza exactamente lo mismo. Y se traía en una locura. Ellos eran los supermercados y compraban y compraban cosas. Porque en nuestro país también la inflación, de alguna manera disparaba el precio de los alimentos. Hay una gran diferencia porque en la sur de Caracas, en Chile, está a 1.350. Y en Argentina está a 6.50. Es una gran diferencia. Y eso que ellos están con una inflación del 100%. Si tú me dices a mí, que por el lado de Punta Arena, sí. Y con razón la gente de Punta Arena va a comprar. Con razón. Si todo lo que se vende en Punta Arena es 10 veces más caro porque tienen que transportarlo. O en barco o en avión. Entonces una bebida que te cuesta en Cresanteo, por ejemplo, 1.500 pesos. Ya le voy a poner un precio. Allá te tiene que costar solo los 2.500. Mira, el aceite me dicen, porque me están ayudando, ¿no? El aceite acá cuesta 5.800. Y allá, el litro y medio acá es 5.800. Y allá, 1.700. Mira, 1.700 contra 5.000. Son más de un 50%. Pero obvio, yo también voy a comprar, pues, pata, si estoy en Punta Arena. Claro. Obvio que sí. Ahora, yo tengo la sensación, viendo las palabras de ella, Pati, yo coincido un poco en que de alguna manera ella es media sarcástica también con la realidad de Argentina. Claro. Con 15.000. Correcto. Así estamos. Correcto. En nuestras palabras, lo entendí como estamos tan cagados que vienen los chilenos a comprarnos a nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Que yo lo veo por el lado político. Claro. Más que por pegarle a los chilenos. No. Lo veo. Ella mezcló la política con esto. Yo también creo. De su país y la nuestra. Exacto. Yo creo que por ahí va la mano. Sí. Ahora, lo que tú deciste a los argentinos, no solo hasta hace un par de años, hoy día uno va, lo que pasa es que la gente, y es interesante porque la gente a veces bien crítica con Chile, sin embargo, yo no sé si uno cruza Argentina y va a un supermercado y encuentra en un supermercado una hilera de pantallas LED que se venden en 250 lucas, 200 lucas. Esto ocurre en los supermercados chilenos. Los argentinos vienen hasta hoy día y también lo hacen. Entonces, claro, nosotros tenemos en todo lo que es tecnología, todo lo que es, por ejemplo, materia automotriz, etcétera, Chile es un país que todavía es conveniente para comprar acá versus comprar en otros lugares. Ahora, el chileno está yendo mucho a Argentina porque le sale barato por el cambio, el hotel, la comida, los alimentos, pero lo que es ropa es carísimo. No, no. La ropa es imposible comprarla. Es imposible comprarla. Mi hija, mi hija, mi hija, recién llegando, la comida está barata, por ejemplo, un buen pollo a las brasas con ensalada, papa frita, tu bebida, si yo le voy a hablar dos platos a uno menos parecido, suma un total de 4.000 pesos. Claro. 4.500, 5.000. Pues gorda, barato, regalado, pues gorda. Todo lo que es hotelería y comía. Entonces, claro, además encima tú llegáis, si hay con dólares, más, cambiáis el dólar blue hoy día y esos son, ¿cachai? Claro. Pero si vienes por avión, si vienes por avión y vienes por avión, te limitan la cantidad de cosas. Y si vienes por auto, también estás limitado, no es una cuestión que llegáis y te cargáis un camión. O sea, si tú cambias, porque es increíble, la gente cambiaba, no sé, por 500 dólares, ponte tú, y esto eran por tres, equivalían a 1.500 dólares en pesos argentinos. Sin embargo, eso te van a hacer un turro de billetes, te lo tenés que gastar. Claro. Porque no te lo puedes echar después. Vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, querida Patricia Maldonado. Oye, no sé si cacharon que salió como la Daniela Arangui, publicó una carta, entiendo que era del Mago Valdivia, y después la borró. No, pero esa carta, bueno, algunos cansaron como a sacarle pantallazo, en fin, y daba a entender, si no me equivoco, que de alguna manera él estaba arrepentido de muchas cosas que había hecho, se culpaba en ciertos pasajes, en fin, cómo había dejado a una mujer tan linda. Ahí está el extracto de la carta que él escribe, y después la Daniela la borra. Más allá de meternos en el tema puntual de ellos dos, como que se nos vino a la cabeza poner el tema de cuando uno realmente se arrepiente de ciertas cosas que hizo, y es demasiado tarde. No sé si alguna vez te pasó, Pati, quizás, bueno, podríamos nombrar, no solo en la mora, quizás, por ejemplo, tú siempre has dicho que te viniste a Estados Unidos y te arrepentiste a verte venir. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Como cosas que... No voy a, nunca voy a dejar de decirlo porque no, es algo que siempre me va a penar, siempre me va a penar, siempre, siempre, porque, mira, cuando yo cuento esta historia, que la repito muchas veces, es como la historia del botero. Ponte el sono. Perdón, me pongo el sono. Gracias, mi hija, eres tan buena amiga tú. Déjalo. Pónemelo, por favor. La historia del botero. La historia del botero. Es una historia muy bonita, cuidado con el hoyo. Ahí. Te entró, te entró. Gracias, aprende, nunca te enseñaron a decir gracias. No he terminado de hablar. Ah, bueno, perdón. ¿Por qué estás tan agresiva conmigo? Sí. Oye, mire, increíble, está como dócil. Oye, la historia del botero es... Después de lo que hizo antes del programa, está dócil. Sí, sí, no. Es la historia que es muy conocida. La historia del botero es que hay un diluvio, hay lluvia, 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 lluvia. Un vecino sale y le dice al otro vecino, vecino, va a tener que poner sacos de arena ahí adelante en la puerta porque está la cagada con el agua, se está saliendo toda la alcantarilla, otras cosas. Sí, pero no hay problema, es que yo soy muy creyente y nuestro Señor Jesucristo me va a salvar y Dios también. ¿Por qué? Bueno, le digo nada más porque está entrando el agua. Pasan 20 minutos, una hora. Vecino, sí, no le dije que hubieran los sacos de arena. Mira, está entrando el agua. Es que no me, no, yo no me asustó esto, le dije, porque Dios es muy grande. Dios siempre protege a sus hijos. Bueno, a la hora después el agua llega a la mitad de la casa y el vecino sale y se dice, no estoy de idea mía. ¿Cómo se le puede ocurrir? Le dijo, mira, el agua está llegando, ya tapó todas las camas, tapó todo. Yo le he dicho 20 veces que Dios es muy grande y Dios me va a salvar, no se preocupe. Llega el agua arriba y se tienen que subir al techo y también sube el vecino que cree en Dios al techo. Pasa un botero y le dice el vecino, vecino, vámonos, aquí viene un bote, vámonos. No, 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 tranquilo, yo esperaré porque Dios me va a salvar. Pasa el tres botero, llega el agua arriba y el tipo se ahoga. Cuando llega al cielo, le dice, señor, yo que he sido tan creyente y he confiado tanto en ti, ¿por qué dejaste que me moré de así? Te mandé cuatro boteros, saco huele, dijo, no te subiste a ninguno. Me lo has contado diez veces. ¡Ay, no se lo había contado! Yo lo conté, güey. Mira, dime que no. Lo mío es exactamente igual. Mira. Lo mismo que el botero. Entonces, tener la posibilidad de haber trabajado en lugares que son emblemáticos a los Estados Unidos, emblemáticos, decirlo con orgullo, decirlo con un, me importa una raja que diga puta, la vieja, me da lo mismo. Me da lo mismo porque hasta el momento no he visto a otro artista chileno usar los escenarios que yo sé. Todas las posibilidades de grabar, de haberme hecho cargo de un estudio de grabación, se me olvidó el lugar, cerca de Dallas, cerca de Dallas. Texas. No, Houston. Houston, Houston, conocer el estudio, un estudio de grabación espectacular, con maquinaria. Hazte cargo, Patricia, quédate tú con esto. ¡Ay, no, yo me voy a ir a Miami porque tengo amigos en Miami, yo estoy viviendo en Miami, ¿cachai o no? ¿Te dijeron eso? Sí, pero no te habías casado con Jorge. Pero espérate, déjame terminar. Llegar a un restaurante, el Oscar, perdona que se llame así ya, Oscar. No podía ser otro nombre. Apóstrofe, no podía ser otro nombre. Con apóstrofe, con apóstrofe, Oscar. Oscar, entre comillas. Resultado que ellos eran así como de un país raro. Entonces, mi hermano siempre es un hombre que siempre cae muy bien en todas partes. Entonces le decía, nano, quédese con su hermana. Págueme un arriendo. No quiero trabajar más. Era millonario, bueno, entiéndemelo bien con el restaurante que tenía. Era una especie de pub inmenso. No habían comidas, pero habían cositas para servir. Quédese con la pati, por favor, porque yo llenaba todos los fines de semana con latinos. Ay, no, 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 si estamos en Miami, estamos en la raja, ¿para qué nos vamos a ir? Tercer botero, cuarto botero. Entendemelo bien. Llego a Miami, bueno, estaba en Miami viviendo. Empecé a meterme en el ambiente, empecé a ser una persona a la cual había que invitar. Oye, hay una entrega de premio. La Maldonado tenía que ir, ¿sabes? Y me llegaba la invitación y me juntaba con los grandes. Y me baja la weá. Debe irte para acá. Me baja la weá. ¿Estabas ya en esa etapa, Maldon? Por ejemplo, te codiabas con la Olga Guillo, con todos los que eran. Con la Olga fuimos con la señora, Olga fuimos con pinche, ella estuvo en mi casa, entiéndemelo bien aquí en Santiago de Chile. Por favor. Entonces, me baja la weá. La empaná. Me quiero ir al cine. Mi tierra en Chile, Chile, donde aprendí a querer ir. La empaná. El vino tinta, weá. No hay mejor el pebre que chanía, weá. La cabeza de chacho, el pendilán. ¿Y cuándo sentís tú que te arrepentiste eso? ¿Cuándo te diste cuenta que la... Ahora. No, no, es que no es que la cagaste, sino que tomaste otra decisión. No, no voy a negar que amo a mi patria, amo sus valores, muero por la cueca, respeto la tonada. O sea, no estoy diciendo lo contrario, pero pude haber comido mejor empanada en Estados Unidos con más carne. ¿O no? Pude haber tomado el mejor vino porque exportan los mejores vinos para allá. Y haber venido. Bájalo un poquito que tengo que gritar. ¡Ay, me encanta! Que te quede claro. Bájala, bájala. Bájala, bájala porque... Entonces, yo tendría que haber hecho lo siguiente, compadre. Haberme erradicado definitivamente allá y venir a Chile. Claro. No dejar la tierra. ¿Cachai o no? Es lo que está haciendo Lucha. Claro, pero me bajó, exactamente, me bajó la huevada. Cosa que posteriormente dije, ¿en qué momento la cagué? ¿En qué momento yo decidí venirme perdiendo grandes oportunidades? El botero. El botero. Ahora, tú decís que porque lo que la Raquel te decía, bueno, hijo, pero probablemente a lo mejor habría tenido sus hijos igual allá. Sí, pues lógico. ¿Tú te arrepentís de algo? Sí, yo me arrepiento de haber vivido un año en Londres y no haber aprendido el inglés. Ya. Obvio, me dediqué a ocho cosas. ¿A qué te dedicaste? A pasear, a hacerlo bien. ¿Andas con el casco en la botella de agua? Yo me lo farrié, una pelotude. ¿En serio? Sí, me lo farrié. Me lo farrié porque gasté plata inútilmente en arrendar un departamento, en High Park Square, en meterme en... No, I speak English. Solo en presente. Solo en presente. Y si digo que ya pasó, digo yesterday. Y si digo que voy a ser mañana, hay un chumorro. ¡Desastre! Es un desastre, pero me entienden. Me dice, bueno, bien, pero un desastre. Pero en un año, Raquel... En un año yo debería haber ido con una familia, haber compartido con una familia de ingleses, haber vivido ahí, haber arrendado porque tuvo una habitación y haberme metido en la mentalidad... Habla solamente inglés para que aprendieras. La primera semana me habría muerto de hambre, la segunda algo habría cachado y ya la tercera está ahí hablando. Pero viviendo en un año no te tocó relacionarte con gente, el supermercado, esto, ¿no? No, porque sí, pero es que yo arrendé después con una española, te voy a imaginar. Lo pasábamos bien, pero no, me lo farrié. Iba recién casada, iba justo en el... No, fui sola. No, me fui sola. No, me fui sola. Yo me fui sola. Yo a los seis, a los cuatro meses después de haberme ido a Londres, yo me encontré con el seo, pero yo me fui sola. Estuve cuatro... Ah, te viste sola. Sí, pues yo no me fui a Londres por el seo. Pero no... Ahí tendrías que haber aprendido, porque uno aprende las primeras cuatro frases. Hungry. Apre. Hambre. Hungry. Hungry. qué pasó qué pasó claro y yo vi si yo vi si estás ocupado correcto yo estoy ocupada dice otra cosa es how much en cuanto vale cuánto vale ya no más autoros de que que se pique hispanía sobre listo con esa hueá y viajado por el mundo ya que no era el baño aquí hay un año yo 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 antes de barra de barro y quiero la baño si no hay ni si exacto así es que tú decías que igual no dijiste que había estudiado inglés no yo estudié dos meses inglés pero el director era un chileno que me había visto el sábado gigante o sea yo tengo un diploma que o sea ni en la ni las naciones unidas me pueden pagar lo que dice el diploma bueno a la vuelta vamos a ir hablando de las cosas que uno se arrepiente pero antes aquí todos somos wong porque wong sigue trabajando para darte el mejor servicio con la red 5g más grande del país conectada a norte mira centro y sur si es definitivo wong te da el mejor servicio y con la red 5g más grande del país wong como ustedes lo ven ahí nadie absolutamente nadie te da más y está aquí en tal cual qué mejor maravilloso ya regresamos inmediatamente a tal cual atención señoras y señores les gustaría ganarse hasta 10 millones de pesos sin moverse de su casa tienes que jugar por sólo 500 pesitos nada más en www.juegos con lotería.cl fíjense que puedes ganar hasta 10 millones de pesos con nuestros entretenidos juegos y es muy fácil entras en www.juegos con lotería.cl luego escribes tu root y contraseña si no tienes cuenta no te preocupes creas tu cuenta con tu root y una contraseña y automáticamente ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos recuerda www.juegos con lotería.cl y atención porque entre todos los que jueguen ahora sí ahora hasta el viernes 28 de abril hasta este viernes vamos a sortear 500 mil pesos escuchaste bien sorteamos medio millón de pesos el viernes 28 de abril 500 lucas entre todos los que estén jugando ahora en www.juegos con lotería.cl entonces él es maravilla estamos hablando de los arrepentimientos no se ha arrepentido después de que no jugó ya tú de qué te arrepientes por ejemplo qué buena pregunta yo estos días estas últimas semanas reflexionaba como que siento que después de todo lo que me ha pasado sobre todo los últimos años me arrepiento de haber sido tan ansioso en ciertos momentos televisivos de mi carrera que por la ansiedad estupidez a lo mejor inmaduré hice cosas que no debería haber hecho pero todavía eres ansioso sí porque sí todavía dices estupideces pero sabes la diferencia que hoy día soy capaz de pedir disculpas cuando me equivoco ah y antes no eso fue no eso no, no lo sé eso se llama entrando a la madurez yo creo que eso es verdad no, sí, como que digo chuta, como que me siento más tranquilo hoy día en la televisión que si hubiera tenido esta tranquilidad hace un par de años para estas ciertas situaciones esa madurez o tranquilidad la madurez creo que habría navegado mucho mejor y probablemente no sé habría hecho tú escuchas que todavía se ha estupideces pero maduro pero maduro pero maduro son estupideces de la madurez pero en el fondo lo que hablábamos hace un rato todo lo que uno se arrepiente tiene que porque el ser humano tiene que pegarse un pencazo a ti para darse cuenta y arrepentirse eso es bueno, es bueno eso eso es que he quedado herida ¿de qué tipo de borrazo estás hablando? económico por ejemplo económico claro, claro cuando quedé cesante a de veras esos años 11 años pasaste 10 años fuera 10 años que tú pasaste fuera de los medios fuera del sistema fue muy terrible porque yo salí del mercado televisivo por asuntos políticos y ahora la gente sabe que me ha pasado dos veces y no hablo de la elección de esa onda no, yo sigo en lo mismo y voy a seguir igual hasta la muerte resultado que yo tenía recursos pero tenía recursos por un año dos años tres años pero no para 10, 12 años que fuerte yo no podía pasar por la puerta de un canal que fuerte porque no, la patria de Maldonado no la puede entrar que sea no, la patria de Maldonado no, no, no había gente que me decía el quite que ha atravesado con tal de no encontrarse conmigo a ese nivel llegó ahora, en tu segunda salida de la tele esta es la segunda la segunda pero increíble la diferencia como hoy día tú puedes ser tu propio canal que es lo que te pasó cuando reinventaste claro, claro si no te puedo interrumpir quiero que tú recordí un poco y le cuentes a la gente en su casa nuestros amigos ¿cómo volviste a la televisión después de esos 10 años? ya que es sumamente importante porque no entraste ganando lucas no, 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 no para que si este este trabajo de nosotros su y baja claro pasé momentos muy complicados muy complicados yo no niego por ejemplo que me cortaban la luz de mi casa de la Marcela y le pedía Jorge le pedía Jorge Buenahonda simpático viejo no me cortéis que los cabros van a llegar del colegio yo voy a hacer la plata en un par de horas déjame buscar para hacer la plata y nos cortaban la luz pero yo le inventaba cosas a los cabros como yo vivo en el campo siempre es que en el campo se corta la luz pin, 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 pin que los cabros no lo supieran yo tengo que reconocer algo que jamás me faltó un plato de comida ni a mis hijos ni a nosotros porque siempre he sido muy precavida en la parte de comida aquí está el ejemplo aquí está el ejemplo pero pasé momentos a ver llegamos a un momento chiquillo en que estábamos solos 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 ahí no habían amigos muy poquitos que son los que yo conservo hasta el día de hoy muy pocos amigos que te llaman y te dicen necesitas algo cómo te sientes si tú no necesitas que te ofrezcan plata no tú necesitas que alguien te diga cómo te sientes quieres hablar quieres decir algo eso es sumamente sumamente agradecida a uno de poderse desahogar de poder llorar con alguien es todo lo que uno pide bueno pasó el tiempo y ahí me de que yo a empezar a hacer con mi suegra mi suegra en estado depresivo mi marido en estado depresivo mi cuñado que vivía conmigo en estado depresivo y entro al comedor y digo esta weá se terminó punto aquí no quiero caras largas aquí no estamos muriendo entonces la piensa de mi suegra que yo quería mucho doña Silvia era tan buena ella era experta en repostería y le digo señor Silvia yo le quiero decir el tiro se saca la depresión ahora porque yo no puedo tener enfermo no puedo lo lamento mañana la quiero tempranito porque usted es súper buena para hacer cosas ricas panes de pascua pasteles etcétera timpirim me dijo yo la puedo ayudar con los panes de pascua yo tengo una receta muy buena ¿qué necesita? yo tenía poca chau chau harina que limpirim listo donde lo compre bueno Patricia me dijo no compre cosas malas para que usted tenga la gente la recomiende ¿de dónde sacaste las lucas? porque yo de repente canturreaba mira aquí tiene que ver un amigo mío que yo amo que es Miguel Ana Balón yo a ese cabro lo quiero digo cabro porque es menor que yo o mucho menor que yo él tiene un teatro ¿cierto? aquí en Bellavista me decía Pati el teatro es tuyo cobremos de entrar y la plata es tuya ¿y cuánto usted tengo que dejar a ti? no nada la plata es tuya y yo llevaba a un guitarrista ¿cachai? y el guitarrista me cobraba yo le pagaba al guitarrista y el resto la plata era mía ¿y te iba bien? ¿llenabas? claro porque tiene una capacidad de 100 personas pato me van a matar pero tenemos que salvar a nuestros pisores volvemos en seguida está buena la historia tal cual es presentado por WOM nadie te da más SuperZo la tienda que hace feliz a tu mascota Energy Club para todos lo tenemos todo nuevo pack de caldos en polvo magi kwmarket.cl todo para tu cocina y hogar y sigue Meitacico de lunes a viernes a las 5 de la tarde ya muchachos oye está tan buena la historia de la party pero yo le voy a decir algo chiquito voy a dejar como usted me ha planteado por el viernes uno puede pasar momentos muy angustiosos pero uno se puede volver a parar uno se puede volver a replantear ¿cuántas veces se ha replanteado usted? ¿cuántas veces se ha parado usted? gente joven 30, 35, 40 no puedo estoy destrozada estoy destruida si se puede dejemoslo mal bien el tema me parece súper bueno súper bueno sí me encantó oye tenemos mira este arreglo floral este sí que me gustó este sí el otro no me gustó mucho va a ser eso con esa rosa azul no me gustó a Flora Moore este sí que me gustó Flores para toda ocasión Ramos de Novia Servicio Internacional Atención a Empresas Cursos de Arte Floral viene el Día de la Madre y usted le puede regalar este lindo arreglo floral a la suya a su señora este sí que me gustó no me manden más rosa azul oye yo estoy en Jueves este Jueves en el Joy de Viña del Mar el Jueves estoy en Viña del Mar en el Niñón con el Café Closet y el Día 13 estoy en el Novo Hotel cantando para el Día de la Madre maravilloso el Jueves por nosotros en el CopiWebro.cl nos vemos el sábado en tu casa ¿no? no no hay nos la invitaron nos la invitaron bueno buenas noches que descansen no 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 Gracias por ver el video.